Bienvenidos a F-Salud con los epitwits del Dr. Joan Soriano, médico epidemiólogo del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. El Dr. Joan Soriano acaba de publicar recientemente en la revista de Lancet Respiratory Medicine un estudio en el que se señala que millones y millones de personas sufren enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC o diferentes enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Qué se deduce de esta cifra tan importante para la salud de la población mundial, Dr. Soriano? Buenos días. La pregunta ¿cuántas personas padecen enfermedades respiratorias crónicas en el mundo? Aún estaba sin contestar. Se habían realizado intentos previamente para evaluar la carga de dos de ellas, el asma y la EPOC, pero otras enfermedades pulmonares como son las incerticiales, la sarcoidosis, la neumoconiosis y otras enfermedades ocupacionales son contribuyentes a la carga laboral respiratoria de las enfermedades crónicas. Este recuento y cómo se distribuyen por geografía, edad y sexo es necesario para cumplir con los compromisos adquiridos por España y otros países sobre los objetivos de desarrollo sostenible que exigen específicamente una reducción de un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el año 2030, incluyendo las enfermedades respiratorias crónicas. En este artículo, que forma parte del macroestudio GBD 2017 y con 251 coautores de los cinco continentes, mostramos que la prevalencia y la mortalidad de las enfermedades respiratorias crónicas sigue aumentando. Nuestro hallazgo de que casi 545 millones de personas viven actualmente con una afección respiratoria crónica y que representa el 7,4% de la población mundial es una evidencia adicional sobre la gran contribución de las enfermedades respiratorias crónicas a la morbilidad y mortalidad prematuras. Así, 3,9 millones de personas mueren cada año por ellas y siendo la tercera causa de mortalidad, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. A nivel global, el sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, sufre la mortalidad prematura por enfermedades respiratorias crónicas más alta. Por el contrario, en el África subsahariana es de las más bajas. Tienen otros problemas. Entre los países ricos, el Reino Unido, Suecia y Australia, tienen las prevalencias más altas. España está en una zona intermedia alta, con una prevalencia de entre el 9 y el 11% de la población de todas las edades. Respecto a factores de riesgo, se confirma que en hombres fumar es el factor de riesgo predominante de muerte y discapacidad debido a enfermedades respiratorias crónicas en todas las regiones del mundo. Entre las mujeres existen excepciones, ya que la contaminación del aire en los hogares a partir de combustibles sólidos para cocinar o calentarse fueron los principales factores de riesgo en áreas de Asia y de África. Sin embargo, si se ajusta por el incremento poblacional y los cambios generacionales en la distribución de edad y sexo, se observan fuertes caídas entre el año 1990 y el 2017 de las tasas estandarizadas por edad por cada 100.000 personas en prevalencia del 14%, en mortalidad del 43% y en DALIS, que es una medida de morte y mortalidad, del 38%, lo cual es una muy buena noticia. En un editorial acompañante, los doctores Wasim Lavaki y Meylan Hahn de la Universidad de Michigan en Ann Arbor indican que hemos de mantener la lucha con cuatro medidas. Contra el tabaco. Por la reducción de la contaminación atmosférica, diagnosticar las enfermedades respiratorias antes y mejor y dedicar más recursos a su investigación clínica, epidemiológica y traslacional. Se cumple aquello de que medir es el primer paso de curar. Gracias, doctor Soriano, por esta explicación, por este epituit. Efe saludos. Muchas gracias. Buenos días.